Y lamentablemente en los últimos tiempos las personas mayores son el blanco predilecto de los delincuentes. Anoche ocurrió un asalto violento en una vivienda de Pampa Central al 2400. La víctima a un hombre de 80 años que estaba en ese momento junto a su nieto. Y hoy, después de haber vivido esta pesadilla, nos contó en un ratito que tuvimos la posibilidad de conversar con él las sensaciones que se tienen cuando uno se ve abordado, invadido por los delincuentes. Y el miedo, por supuesto. Sí, además que como es una persona grande, vive otra época, tiene otros valores. Y por ahí uno se pregunta, ¿cómo abrís la puerta a las 10 de la noche? Pero por ahí él está acostumbrado a otra vida, ¿no? Con sus 80 años. Este es el informe. Yo cantimbre, sería las 10 y cuarto de la noche, y miré por la ventana. Yo confundí con un vecino que me viene a limpiar el patio, que siempre viene a la tarde, así a la noche o a la mañana. Bueno, abro la puerta y cuando abrí la puerta, eran dos. Se metieron los dos con un cuchillo. Y me intimidaron con el cuchillo, me trajeron acá, me dijeron sentar acá, me pusieron, me ataron. Y había dos señoras, una es mi nuera, mi hija y mi nuera, sería porque mi hijo es fallecido. Y una nena de 5 años con ellos. Y estaba con la hermana ahí en la cocina. También fueron, le apretaron a las dos. Después le ataron, de pie y mano. Entonces yo los llamo a Nicolás, a mi miembro. Estaba en la pieza. Y viene, cuando viene, los remisiones también. ¿Con qué los ataron, Hilario? Miren, hay cordones de zapatillas. Los dejaron tirados ahí en pieza, a mi dormitorio, a los cuatro. A las dos mujeres, a mi nuera y a la hermana de mi nuera. Más allá de atarlos, ¿fueron violentos? No, no, no fue violento. Estaban violentos. Amenazando, sí. Intimidando con el arma, con el arma blanca, con el cuchillo. ¿Qué les decían? No griten porque los vamos a torturar, o sea, algo así. En ese momento uno se trauma, se choquea, no sé cómo decirlo. Después siento la alarma del coche. Yo tengo el Redondo Sandero 2010, color gris. La patente es YPQ-085. Le doy por la rueda, así que aparecen. Bueno, siento que encienden el coche y se van. Entonces, cuando no sentimos más movimiento, empezamos a desatar uno con el otro. Esto yo ya no lo contaba, estaba en el coche. Lo raro del caso es eso. Me lo dejaron acá. La billetera contó mi documentación, con todo esto. Yo digo, ahora tengo que andar, ¿cuánto? Para sacar, para renovar, para hacer los trámites. Eso pensaba. Llama por teléfono mi hija, yo estaba en la comisaría y dice, toda la documentación del coche está arriba de la mesa. Los documentos tuyos también. Yo en ese momento no vi porque uno sale choqueado, sale un poco de miedo. Todas personas tenemos miedo de algo, de, qué sé yo, del cuchillo que lo ven por acá, que lo tiene intimidando. Hilario, ¿está esperanzado en recuperar el coche? Yo pienso que sí, por esto. Porque si los tipos pensaban viajar, ir a un lado, porque nadie le va a los documentos del coche, los papeles del coche. Y me lo dejaron todo acá. Cuando yo llegué, usted me dice, todavía estoy choqueado. ¿Cómo se sale de ese choque? ¿Cómo se queda tranquilo? Yo pienso que en el momento no darle tanta intensidad al problema. Pienso yo que me está pasando. Anoche estaba mal. ¿Cuál edad tiene Hilario? 80 años. ¿Y a los 80 años pensó que alguna vez le podía pasar una cosa así? El riego siempre está, la vida. Ese riego siempre está. El bronca sí, bueno, tiene, ¿no es cierto? Y por eso, por un lado, no tener un arma, está bien. Porque si tiene un arma, a lo mejor uno intenta de hacer algo y es peor, se peora la esposa. Hablamos de otro violento robo que ocurrió en las últimas horas, en este caso en el barrio Palos Verdes. Allí los delincuentes ingresaron a una vivienda de Cibori 285, esquina Las Heras, perteneciente a la familia Ciccioli. El hecho ocurrió alrededor de las 22 horas, cuando Guillermo Ciccioli se encontraba trabajando en la planta alta de la casa. Fue abordado por un encapuchado que empuñaba un arma de fuego. Aparentemente habría ingresado por una ventana cercana a la terraza. Fue llevado a la planta baja. La víctima además observó que había otros dos cómplices, quienes ya habían inmovilizado a su esposa, Bárbara Minor. Los delincuentes obtuvieron una cantidad de dólares que no se especificó, ataron a la pareja y huyeron presuntamente en un vehículo que los esperaba en las inmediaciones. Uno de los malvivientes, fundato, que la familia le pasó a la policía, poseía un handy que estaba sintonizando la frecuencia de la policía. En el caso está trabajando el fiscal Mauricio del Cero, a cargo de la Fiscalía 11, que investiga los robos con armas. Esto ocurrió, decíamos, en la calle Cibori 285, en Palos Verdes. Y para completar la información policial, otro hecho ilícito ocurrió anoche, también en una vivienda de Villa Talleres. Allí la víctima no se encontraba presente cuando ingresaron los ladrones y se llevaron elementos de valor. Lo más doloroso, lo más traumático, es que se llevaron el dinero de un seguro de desempleo. Salí un rato y nunca pensaba que te van a venir, te van a afanar. ¿Cuánto fue un rato? Un rato, una hora y media, dos horas. Viste, no puedes ni salir a tomar unos mates con tu vieja porque no sabes si te va a faltar algo de tu casa. No, no sabes nada. ¿Te violentaron la puerta? La puerta, te pegan con esa piedra que ves ahí, la abrieron y se llevaron lo que pudieron. O sea que lo hicieron rápido y efectivo, evidentemente. Sí, porque, bueno, no sé si tan rápido, porque tuvieron tiempo hasta revisar porque tenía plata guardada también. Bueno, ya está. Hoy a la mañana me da más bronca porque el nene me pregunta por el tele. Y hace poquito, hace un par de meses que me lo compré y ya ahora el nene me pregunta por el tele. Y me da un poco de bronca, angustia, todo, no sé qué hacer. Aparte de televisar, ¿qué otras cosas se llevaron? No, después volvías diciendo, viste, que son cosas para los chicos. La tabla del nene, después el otro más grande y le compré un agrocomprimido para que vuelven en el patio ahí. No, no, unos teléfonos y la plata, nada más. ¿Cuánto de plata? Y más o menos unas 30 lucas. Buen ahorro era para vos, ¿no? No, era un fondo de desempleo que justo de laburo. Justo me echaron y cobré el fondo de desempleo y bueno. Pero nunca pensé que me iba a pasar esto. A veces me pongan a pensar, tiene razón la gente de... Que hace el... Va, que se quince a veces, viste, por la noticia, que le roban. Ahora sí ya siento lo que sienten ellos también. Tengo en bronca o mal. Mal en bronca porque las cosas me costaron un sacrificio y... Que se las lleven así de nada. Esa es la broma. Esa es la broma. Gracias por ver el video